Cerca de 1.200 productores de Manaví se congregaron en el Coliseo 3 de Mayo del Cantón Jipijapa para ser partícipes del lanzamiento del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Agropecuario Rural Andar, un resultado de los diálogos con los sectores productivos realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El sector agropecuario requiere de una unidad férrea para salir adelante porque tenemos potencial para garantizar vivir dignamente, pero sobre todo dar de comer a nuestra gente y al mundo entero. Mediante este acuerdo, el sector agropecuario busca consolidar la relación entre productores así como entre los sectores público y privado para lograr el despegue agropecuario del país. En este acto, PAN Ecuador presentó la Tarjeta Productiva, una herramienta para que los agricultores cuenten con recursos durante todo el año. Esta tarjeta productiva es fruto del trabajo en equipo, que lo que define es un grupo para nuestros buenos pagadores, para nuestros clientes que de una u otra manera han demostrado ser leales, fieles, buenos trabajadores. La tarjeta es un mecanismo de pago que permite a los productores adquirir kits agropecuarios en las casas comerciales y o sus establecimientos asociados en territorio, que serán calificados por el Ministerio. Además, los productores de Manaví recibieron créditos, títulos de propiedad de tierras, plantas frutales, marquesinas, gavetas para transportar frutas, el registro del nuevo directorio de la UPOCAM, un sistema de riego parcelario, un centro de acopio y procesamiento de cebolla y un centro de abastecimiento bovino. El gobierno de todos.